¡Gracias! Música 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 A donde pauchita mata cuando vino de maestra Fue mosca tronche en orquesta a darle una serenata Yo tocaba con una pata en un tarro que fue bombo Que tocaba el sacombo, era un tuereto desconfiado Y había que tener cuidado con el alajere, el chocolate Un centavito de anís, un centavo de maíz Un pedacito de queso, armado todito eso Armado todito eso, a todos los invito ¡Suscríbete al canal!